Un grupo de biólogos y expertos en agricultura se lanzan a una aventura diferente por estos caminos de la cuenca del Orinoco, en Colombia. Su misión es proteger el medio ambiente y no escatiman esfuerzos. Estos parajes naturales están amenazados por la agricultura industrial y los ecologistas quieren frenar la destrucción. Realizan análisis de biodiversidad y registros de zonas que deben ser protegidas. También para identificar carbon stocks, áreas con altas reservas de carbono. La idea nuestra es combinar ese conocimiento, esa información, para designar qué tipo de áreas no deben ser intervenidas para la producción de materias primas para biocombustibles. Estas imágenes aéreas muestran un paisaje anfibio virgen en su mayoría y con especies vegetales y una biodiversidad únicas. Pero eso deja indiferentes a los grandes productores agrícolas. Ya surgen las primeras plantaciones de palma aceitera. Los monocultivos para la producción de aceite de palma transforman radicalmente el paisaje. Pero una forma diferente de producción es posible. Así lo demuestra la empresa colombiana Dajabón, que tiene una plantación sustentable de palma aceitera algo más al norte, cerca de Santa Marta. Utiliza únicamente superficies agrícolas tradicionales. No se tala ni un solo árbol. La vegetación del suelo crece de forma natural. Como se pueden dar cuenta, la diferencia es que aquí nosotros no hacemos ningún retiro de material vegetal de la zona. Más bien, utilizamos el material vegetal para poder dar al suelo la capacidad de retención de humedad, de retención de agua y así mantener los suelos óptimos para el cultivo de palma africana. Los experimentados recolectores cosechan los frutos a mano. La palma puede alcanzar hasta 11 metros de altura, algo que no facilita precisamente la cosecha, pero así no se daña la planta. Los frutos se transportan con búfalos y la plantación no es precisamente pequeña. 870 hectáreas de producción orgánica. Una vez logra el equilibrio perfecto, los económicos se convierten mejor porque ya no hay que hacer más liberaciones ni compras de insecticidas ni fungicidas, pero hay que establecer un equilibrio perfecto en la naturaleza. Suena fácil, pero no lo es. Los costes de la producción ecológica siguen siendo mucho más elevados que los de la producción convencional, aunque también es cierto que este aceite alcanza mejores precios. Los frutos se procesan en el mismo lugar, con vapor de agua y a presión. Se busca el método más ecológico, porque en Colombia el cambio climático también se hace notar. Como empresas que necesitan del clima, de la época de sequía, de la época de invierno o de lluvia, somos muy sensibles a estos cambios y ya lo estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo épocas de lluvia intensa y luego de sequía intensa, cuando regularmente no era así. Se aprovechan incluso los residuos, que se transforman en abono. Y esta enorme nave de gas metano recoge el gas contaminante producido por la putrefacción de los residuos y se destina posteriormente a la producción de energía. El agua también se depura y se reutiliza. Aún así, algunos ecologistas se oponen rotundamente a la producción de aceite de palma y exigen más controles y garantías de que no se van a destruir las selvas. Esta plantación, sin embargo, es un modelo a seguir de agricultura sustentable. La empresa conserva intacto el 9% de la superficie y ha creado reservas naturales que sirven de refugio a plantas y animales. Se busca el equilibrio con la naturaleza y por eso descartan la tala de árboles para ampliar la producción. Aquí, muchos pequeños agricultores se han pasado también al aceite de palma. Producen aceite natural para daabón. Felipe Moreno tiene 84 años y es hijo y nieto de agricultores. Cultiva plátanos y verduras para consumo propio, pero ha dejado de plantar arroz para dedicarse al aceite de palma. El arroz me hizo perder plata y cansarme con él, con el arroz me cansé mucho y con la palma estoy descansado. Lo corto, ya ayer corté y por la tarde fui y de hecho me lo pagaron. Entonces, esa es una ventaja. Él está a favor de la producción de este producto, otros no tanto. Con su visita a la cuenca del Orinoco, los expertos del Fondo Mundial para la Naturaleza pretenden frenar la transformación indiscriminada del terreno virgen en superficies agrícolas. A nivel de Colombia nosotros consideramos que estos resultados pueden influir la política y dar más elementos desde el punto de vista ambiental y de biodiversidad para fortalecer estas políticas. Porque, por ejemplo, en el Orinoco están produciendo, aquí en la Altillanura hay una política que busca impulsar el desarrollo. Elaborar nuevos mapas que identifiquen las zonas protegidas es un paso adelante para que la cuenca del Orinoco siga siendo un lugar de gran biodiversidad y un enorme almacén de carbono. Y eso no es solo bueno para la fauna del lugar, sino para el clima del mundo entero. LOR homepage. LOR atzer subjeta al OINoco es unazo que ha empezado con sus caminos. Letra dive.